Muy buenas noches, gracias a todos por estar aquí esta noche, bienvenidos. Les tenemos una sorpresita por ahí. Nuestro siguiente participante esta noche es Francisco Camacho. Un fuerte aplauso, por favor. ¿Dónde está Francisco? ¿Lo han visto? Francisco Camacho. ¿Dónde está? ¿Se quedó dormido? Francisco, te ando buscando allá. ¿Qué pasó, ya? ¿Ya sigues a cantar? ¿Qué se debe? ¿Qué celebramos? No, no estoy celebrando nada. Quiero olvidar, para no recordar. Pero vengo aquí, el Mr. Patrón, mira, para tomarme mi buen tequila. Bueno, bueno, ¿y este de quién es? ¿A quién esperabas? Pues, como te digo, quiero olvidar porque no se presentó la condenada. No se presentó. Y quiero que mi pobre corazón se olvide, baby. Ah, bueno. Corazón, tú dirás lo que hacemos, lo que resolvemos. No más quiero que marques el paso, que no le hagas caso. Si la ves llorar, que no te oiga, que enlates tan fuerte, no sea que con suerte, vaya a creer que le estamos rogando, que andamos buscando volver a pesar. Ay, corazón, más vale así. No más no te sobresaltes, que si me fallas, pues ya perdí. Corazón, más si acaso no puedes, si caes en sus redes. Y aconsejo que tengas paciencia, será tu sentencia, sufrir y callar. Más como la paciencia se acaba, prepara una daga. Por si acaso, por si acaso. Por si acaso el destino te falla, y te pinta una raya que no hace brincar. No más no te sobresaltes, que si me fallas, pues ya perdí. No más no te. No más no te. No más no te. No más no te. Le dije que iba a llegar temprano.